Hola, ¿qué tal? Muy buenas a 30 de enero del 2014. Una alumna de Massachusetts, de una que estudiaba magisterio, expulsada por Sexy de su facultad. O sea, esta alumna se llama Caitlin Pearson, os dejo aquí la imagen, y en su web tenía colgadas fotos sexy, semidenuda. Y entonces, pues, el que manda allí, es que el director de la escuela de magisterio, que se llama André Ravenelle, le pareció mal y ha sido expulsada. Y han tomado, digamos, que un debate entre los padres, los profesores, y no sé si habrá llegado el debate a más allá, a los medios de comunicación, en que si hay que mezclar la vida privada de lo que es la vida laboral o, como en este caso, estudiantil. Yo, para mí, que no hay que mezclar la vida privada con la vida estudiantil y o la vida laboral. Cada uno puede hacer lo que quiera. Así que esto es una noticia curiosa. La verdad es que la chaval aquí os dejo la imagen. Esta es una de las fotos que tenía colgada en su red. Yo tampoco veo que sea una cosa muy escandalosa. Así que salud y hasta mañana.